El presidente Macri estuvo en Salta participando de la fiesta de los milagros. El arzobispo le mandó un mensaje. Por eso Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos, y son respetuosos. Y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. El ministro de Economía, Hernán Lacunza, irá al Congreso a defender el presupuesto 2020, mientras que en la cadena Fox News hablaron del socialismo llegando a Argentina y pusieron en duda el desembolso del FMI. En la calle, 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 en la calle. El problema de la socialista puede winde up back in office. Argentina receiving the biggest IMF bailout package in the history of the IMF. And don't forget, the IMF is primarily backed by U.S. taxpayer dollars, right? So that's you and me. Biggest package ever, $57 billion. And you know what? It's about to get $5 billion more. Here's a question. Why are we spending all this money on countries that are embracing socialism? Y Alberto Fernández estuvo en Córdoba, a donde se reunió con el gobernador Schiaretti. Y parece que Schiaretti piensa que da lo mismo a cualquier país. Que da lo mismo el país que propone Macri y el país que proponemos nosotros. Principales temas para estar bien informados.